Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En crioso, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada, a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay, sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Ja! 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 ¡Ja momentos y me imagino que voy a hacer tu último año, tu última pasada bastante emocionada súper contenta por el conjunto en el que estoy no podría estar más feliz de estar acá pero muy emocionada, estoy con el llanto acá aguantarse ahí de tripo a corazón y a dar todo después y en la bajada así, llorar todo lo que quieras es la idea, es la idea claro, lo que pasa es que es complicado pero bueno, hay que ser fuerte y este, ¿cómo estuvo todo este año así de ensayos y eso? ¿cómo lo pasaron? en realidad, estuvo de más yo entré el año pasado en Dulcinea y para mí fue una experiencia totalmente distinta porque es un conjunto opuesto al que yo estaba mucha más organización, ¿dónde salió? antes salía en Enigma, digo que también, digo, hacíamos lo que podíamos pero es distinto, la forma de trabajar siempre está bueno conocer, todos los conjuntos son diferentes, cada conjunto es un mundo por supuesto, y yo acá conocí otra forma de trabajar y está otro grupo, gente nueva yo que sé que era lo que necesitaba y está, y este año de más yo que sé también emocionada porque era mi último año pero estaba súper contenta de estar con estos gurises que están de más así que está bueno, me alegro mucho ¿se van a algún lado después a festejar? ¿a comer algo? sí, nos vamos al Club Artigas en La Teja está a festejar y eso, en la primera ronda también nos fuimos así que bueno, está y después en Los Fallos me imagino también en Los Fallos ya hablamos vamos a bailar vamos a tomar vamos a comer no nos importa nada vamos a estar de fiesta así que el que quiera ir bien de bien entonces están todos invitados bueno, tenés ganas de mandar saludos a alguien en especial o a la gente que te vino a ver claro, a mis amigos a mi familia a mi madre que siempre está mi padre mi hermana y bueno, está eso y a estos gurises les dejo un beso enorme bueno, buenísimo te deseo lo mejor que disfrutes que es tu último año tu última pasada y bueno, feliz carnaval muchísimas gracias muchísimas gracias que pases bien gracias por la nota con otro componente decime tu nombre y tu edad Camilo ¿cómo estás? ¿cómo te sentís? bien, tranquilo disfrutando de esta última pasada de este año sí tranqui ¿entraste al principio? ¿de Dulcinea? no, en el tercer año ¿tercer año que estás? en el quinto ¿te gusta el conjunto? sí, me siento muy cómodo sí bueno, buenísimo después ahí en la bajada ¿quién te recibe? ¿qué te vino a ver? mi madre mi familia no sé bien por qué estás tú acá atrás y no tenés mucha información más o menos tenés algunos pero capaz que vino alguien de sorpresa no sabés tal vez todo puede ser bien de bien bueno, ¿querés mandar saludos a alguien? a mi familia y a la gente de carnaval bueno, que disfrutes pasalo lindo y feliz carnaval por lo que queda gracias tus postres para estas fiestas regalos y más regalos y más comunícate con nosotros 3-8-6-2-4-2-3-8-6-2-4-2 correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com instagram momocronicas facebook momo punto crónicas escuchá momocronicas todos los días de lunes a lunes de 16 a 18 nicolás rosa tomás cabrera agustina rodríguez camilo valencio nicolás benítez florencia peña joaquina fiore valentina da rosa iliana sicao tamara rosas ayelén quiroga julieta soria milagro escanagata valentina escanagata mauro de los santos valentina tomás sola danís facundo pereira leonardo taborda florencia suárez micaela ispuro kayla toledo camila manujian sofía y parraguirre lorena gamboa camila riela y sol gonzález el espectáculo va dedicado a todos nuestros gurises que cumplen su ciclo en promesas y les decimos que el viaje no queda acá es mi lugar amando a Dulcinea hasta el final cerramos esta etapa con revista Dulcinea recuerda como inició todo la monotonía de nuestra igualdad la monotonía y la jetura y la jetura empujaban nuestra balsa sobre el mar y la jetura y la jetura y la jetura A recorrer el mundo entero y alcanzar el lugar al que pueda empujarme el viento mismo. Y al llegar, encontrar a quien deba encontrarme justo en el camino. Conquilar mi vida, lo que deba hacer. Será... ¡Vámonos de acá! ¡Wabi Zabi! ¡Esperen! ¡Estamos buscando! Un gran cambio allí empezó a nacer otro rumbo que nos impulsará a poder saltar en cada muro. Y así progresar al transformar este lugar. Y hoy festejar todos unidos y al fin. Encontramos la conquista, otro viva, recompensa. Y esta era, sin haberlo, nuestro hogar. Este pueblo, este pueblo, su gente, su gente, navegante, consecuente, consecuente. Y aquí debagentle, uéron, aquí su lugar. ¡Por fin lo encontramos! ¡Oh oh 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 oh! ¡Oh oh 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 oh! ¡Lo encontramos! ¡Oh oh oh oh! ¡Oh oh 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 oh! Lo logramos Cuando nos enfrentamos a comer, ¿qué hacemos? ¿Lo aceptamos? ¿Lo ignoramos? ¿Lo toleramos? En este pueblo no teníamos ese problema En este pueblo éramos todos iguales Este trigo lindo llegó a su destino Hay que gritar bien fuerte que el viaje terminó ¡Terminó! ¡Se acabó! Como se se bajó que es nuestro horizonte Por el momento acá me quedo yo A trabajar con tus armas en mi nuevo hogar De hecho está comprobado Que yo soy un gran campeón Un triunfador, un ganador Un triunfador Pinto y un plato y en uno acá estoy El mejor Un vencedor, soy un creador ¡Papá! 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 Y desde aquí hoy se cuenta la historia de nuestros inicios Si el rumbo lo perdimos y nadie sabe que se vendrá Si van hacia avanzar podemos tropezar Con lágrimas piedras del camino Este pueblo tras este ya se ha caído ¡Papá! ¡Papá! Para atrás y todo se vuelve a contar Para atrás la historia se va a recontar Para atrás, para atrás Aquí todo, todo se vuelve a contar ¡Es necesario que tengamos que contar la historia! ¡Pero es nuestra historia! ¿Cómo empezó todo esto? A ver, ¿y cómo te empezó? Vamos a hablar hace un poquito que te bailó la coria y después te cuento ¡No te regoí! ¡Ay, pero por qué! ¡Papá! 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 ¡Estábamos cansados de ser todos iguales! ¡Comenzamos a buscar nuevos rumbos! ¡Nuevos lugares! ¡Para poder formar un nuevo pueblo! ¡Pero no sabíamos cómo hacerlo! ¡Este lugar es raro! ¡Si yo voy a decir lo mismo! ¡Yo también! ¡Si ya se entendió! ¡Somos todas iguales y hablamos lo mismo y nos metimos con lo mismo y nos reímos de lo mismo! ¡Ja! ¡Basta! ¡Ja! ¡Basta! ¡Ja! 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 ¡Papá! 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 ¡Ja! ¿Qué tal vez de ser vos? Bueno! No sé. Mejor vamos a descansar. ¡Ey cabeza de termo yo no escuchaste! ¡Lo vinimos a conquistar! Shhhh. ¡Ya le dije que es hora de la siesta! Bueno, pero ¿Cuándo comienza? Ahora. Todas las maras me cuentan estos cuentos De otros mundos que están en mis sueños Con miles de ellas quedan floreciendo Y flores podaces que en el cielo bailarán Para mí las olas me cantarán una hermosa canción Y junto al viejo más cerca me piensarán Soñándome contra él con esta emoción Hermosa primavera que me encontró Corando arriba de una cometa Saltando en nubes de algodón dulce Tirándome a otro hogar directo a mi ilusión Armando sueños nuevos que nadie imaginó Si nada se queda en fantasía Despertante soñando un mundo nuevo Un mundo nuevo Un mundo nuevo Me cansaron Me cansaron Vamos a hablar con aquel que parece más despierto Vinimos a conquistarlos ¿Quién es el líder acá? Una oveja ¿Quieren de líder una oveja? Ay Me asustaron Estoy contando Estoy contando oveja para dormir Y ahora voy a tener que empezar de nuevo Una oveja Dos oveja ¡Ah, lindo! Le gustan los animales como a mí ¡Shh! Vinimos a conquistar Tres flamencos Cuatro rinocerontes Cinco di... No importa Esto no lo voy a contar ¿Qué? Es que a veces me pierdo ¿Dónde iba? ¡Más lindo! Cuatro rinocerontes Cinco camellos ¡No, no, no, no! ¡Ay, te fueron! ¿Vieron cómo ha venido? Y solo vamos a ver eso así ¡Clara! Escúchame bien Es muy... Lento, es muy lento No, a mí me parece que es muy reflexivo Tranquilo, calmo ¡Linda! No te estarías concentrando en lo que vinimos a hacer Vinimos a conquistar ¡Vinimos a conquistar! ¡Eso! ¡La voy a conquistar! Pero ¿Qué hago? Ni se te ocurra, Clara Llévalo a Flor ¡Voy! Decile un poema ¡No! Dijo que no ¡Coplaro a los churros! No, vas a ir porque Está Pero si trae para todos Sí, sí, que vaya Hola, ¿cómo te llamas? Román Perdón, creo que estoy echando muy rápido ¿Lari, vos? Ro Ro, Rodrigo, Roberto, Romeo, Raúl, Simón, Ana Laura, Ladis, Anacleta Román Ah, Román Bueno, me gustan los animales Como a mí Creo que me estoy enamorando Me gusta hacer gimnasia No No creo que me esté enamorando Y me gusta dormir la siesta Sí Me enamoré Pero una estrella fugaz Pedí un deseo rápido Eh Deja Mejor lo aullo ¿Qué pediste? Un román Román y clara va A conquistarse Román y clara está En candilados No hay desigualdad Para amarse Si siempre Las diferencias pueden complementar Román es muy noble y es muy valiente Y perezoso Eres sensible Inteligente Y muy nerviosa Y tus dos soportes Inestructibles Pero distintos Y callan a todo lo que los busqué Es increíble Uuuu Uuuu Una conquista mutua Y un grito para el mundo Que se escucha Uuuu Uuuu Román y clara junto Nada ni nadie No va a ser para No será tan fácil Solo creas tú No me digas De lo que te gusta Desde esta loca No es la abeja Hasta que se duerme Que es que está loca Si el plan era Solo la conquista Y no era la voz Si en la bolsa Ya me llamas a ser No queda lugar Por el gusto Y a la voz Tú sos muy diferente A ese tal román La pereza No se te parece Vámonos de acá Vámonos de acá Vámonos de acá Vámonos de acá Bueno, se terminó Se terminó Vinimos a conquistar el final Esto es cualquier cosa Ellos que se duermen A cada rato Vos que te enamoras de 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 Ramón Esta que no para de copiarme Y esta que no paró De copiarle Y a qué Que para terminar Una frase Necesitamos un espectáculo De revista completo Nos vamos de acá No, no, no No te lo voy a permitir Porque uno se llama Ramón Y dos Si uno viene con nosotros Yo me quedo Eso Pero me llamo Román Obvio Román Bueno, está bien Está bien Va a venir con nosotros No queremos perderte Gracias Sigamos el viaje Y esperemos que en el próximo pueblo Nos vaya mejor Yo iba a decir lo mismo Si yo No En realidad A mí no me fue tan mal Eso tiene que salir bien Es que tiene que salir bien Aquí te referís con bien A que tenemos que conquistar, Clara Esta vez seguimos el plan ¿Lo tienen claro, no? Sí Sí Siesta No hay siesta Insisto Esto tiene que salir bien Pero ¿Por qué estás tan obsesionada Con que todo nos tiene que salir bien? Bueno, les voy a contar Perdí el examen de literatura No 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 puede ir a mi casa Y decirle a mi madre Mamá No conquisté ningún pueblo Y además Perdí el examen de literatura Bueno, pero no es tan difícil Ah, entonces Probemos con un poema Me gusta Cuando duermes Porque estás como ausente Cuando roncas Y lavabacas Y te llega a la frente ¿Qué poema es? Un asco Tripulación Y Román Estamos llegando al próximo pueblo La estrategia es Entramos y gritamos Quedan todos conquistados Quizás si nos va mejor Vamos Uno, dos, tres ¡Ah! ¡Queda todo! Disculpe ¿Tiene hora para ser atendida? ¿Eh? Sí, sí Tiene hora para ser atendida No Entonces va a tener que sacar Día Llora Bueno, deme Día Llora Ay, disculpe Pero justo en mi descanso La tiene mi compañera Hola, disculpe No la queremos molestar ¡Boli! ¿Tiene Día Llora para molestar? Si no, la va a tener que sacar No, es que nosotros vinimos a Sí, sí, ya sé que vinieron Pero vinieron sin Día Llora Lo que le queremos explicar Es que nosotros vinimos a ¡Venimos a conquistarlos! Román Negrito fue hace rato igual Mejor me voy a dormir Así que vinieron a conquistarnos Eso mismo ¿Y sacaron un número? ¿Para qué? Para conquistarnos ¿Sacaron o no sacaron un número? No, no sacamos Bueno, va a tener que sacarlo ¿Y dónde se saca? La compañera les indica ¡Holi! Bienvenidos al pueblo de los rutinarios ¿Qué necesita? A ver, un número de pruebas ¿Para qué necesita? Ustedes me dijeron Mire, si tiene algún reclamo Le recomiendo que hable con el gerente Quiero hablar con el gerente ¿No está? ¿Qué necesita? Hablar con el gerente ¿Diga con la mía? Quiero hacer un reclamo Ah, eso va a tener que ser con el gerente Déjame a mí ¡Hola! ¡Holi! Bienvenidos al pueblo de los rutinarios ¿Qué necesita? ¿Tienes tu número para poder? ¿Lo necesita? Si me dejas aplicar Ah, no me dejas aplicar Muy bien Es una aplicación corta Una larga Un estándar ¡Hola! ¡Holi! Bienvenidos al pueblo de los rutinarios ¿Qué necesita? Primero que nada Le pido disculpas por mis compañeros ¿Y ahora para las disculpas? ¡Eso venía a sacar! ¡Holi! ¡Holi! Bienvenidos al pueblo de los rutinarios ¿Qué necesita? ¿Cuál? ¿Cuál? Número Número Seca A ella 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 Estaba hablando conmigo Señor, ¿qué necesita? Dormir No, tenemos que ser claros Con lo que pedimos ¡Holi! Bienvenidos al pueblo de los rutinarios ¿Qué necesita? Necesito un número Para sacar día y hora Para que me atiendan Para luego sacar número Para sacar día y hora Para evitar Para luego sacar número Para sacar día y hora Para conquistarlos Muy bien Toma el número y pase por acá ¿Quién es donde la agenda Día y hora? Tiempo Cero contra tiempo Corro como el viento Para controlar cada momento Tiempo, tiempo, tiempo El reloj Marcará La señal Indicará Tiempo, tiempo, tiempo Hay que actuar Al sonar Solo hay que ejecutar Todo como un engranaje No hay lugar a trabajar No hay lugar a trabajar No hay lugar a trabajar Ni un segundo perderá Tiempo, tiempo, tiempo Te tendrás que aprenar El horario que estará Tiempo, tiempo, tiempo Y también adaptar A esperar Hay que esperar Y hay que esperar Si no se espera No se espera de esperar No se espera de esperar No se espera larga Tiempo, tiempo, tiempo Y ya No crees que el tiempo perderá Salga y sí Quiere aguantar Que pronto le tocará Los ansiosos Por favor Siéntese en aquel milfón No hay lugar a este pueblo 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 La conducta de vivir No hay lugar a este pueblo 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 La conducta de vivir Bien raros que son estos Parece como que estuvieran Todo el día apurados Están apurados Ustedes también Están a contra el reloj Corriendo contra el tiempo ¿Y usted no es de acá? En realidad sí Pero es como si no lo fueran ¿Y por qué no se iguala al resto? Lo que pasa es que me mordieron Cucaracha a una de activa Y ahora me convertí en superhéroe Ah, mirá ¿Y cuáles son sus superpoderes? Es contarse debajo de la heladera Cuando se prende la luz Ser el terror de la vieja No, ya sé Seguir caminando Si te arranca la cabeza Vamos a probarlo No, no, está bien Era mentira Lo que pasa es que me aburre Y desvarío un poco, ¿sabes? Bueno, señor Esteban Esteban, usted ¿Nos puede dar una mano? Por supuesto Pero me la tienen que devolver Porque no la quiero extrañar Una vez Tuve que prestarle nariz ¿Y cómo se saca la nariz? Así ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? ¿Qué es lo que buscan? Conquistar este lugar ¡Conquistar! ¡Pero es agresivo! ¿No les parece? Sí, bueno, pero igual Porque ser como ¡Los venimos a conquistarlos Para hacer el acuso! ¡Vamos! Diablo, Clara No Lo importante es que queremos conquistarlos Pero de buena manera Así que si nos puede ayudar, genial Sí, perdón Es que me aburro ¡Gracias! ¡Holi! Bienvenidos al pueblo de los rutinarios ¿Qué necesita? ¿Tenés tiempo? ¿Sacó un número? No ¿Entonces va a tener que sacar número? Sí, lo saqué Pero lo guardé para que no se resfríe ¿Sabes? ¿Usted es tonto o qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Y vos? Me aburro, ¿qué hacemos ahora? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Unos individuos quieren hacer cosas fuera de los planes! ¿Qué pasó? No sé, me aburro Me puedo... No, sí No Acá no se permite cosas fuera de los planes Aquí todo tiene un plan Y todo tiene un plan Aquí todo tiene un plan Y 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 todo tiene un plan Hay pasos a seguir Una forma de actuar Si todo ha sido siempre igual Nos da seguridad El orden del lugar Y el cambio nos hace tendrán Ya que es fundamental Que entiendan que la regla Siempre tiene que respetar No, 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 no Eso no se puede hacer No son formas de hablar Baja el volumen Pero ya No te rías así Deciste más normal Son solo reglas Nada más Un día entenderás Que es muy importante Que esto siga todo igual Muchas gracias por preferirnos Y allí nos encontramos con la derrota En el trayecto Solo se escuchaba silencio Nadie decía nada Pero todos sabíamos Lo que estábamos sintiendo Solo nos sonaba una palabra en la cabeza Perdimos Frustrados Avanzamos sin rumbo Para caer en un sitio diferente El bosque de los espejos Es un lugar eterno Con cristales Sin artes Que muestran Todo lo que uno es Se ve lo malo y bueno Y lo indiferente En el reflejo Que muestra La luz es No todo está mal No todo está mal Pero lo que esperan Abran sus ojos Y en un destello Y en un destello Descubrirás la luz Es la tripulación Aún más prestado Y miras en tu entorno Verás la realidad Lo que cargó es poco caer Estamos muy unidos Siempre habrá una mano Que te ayudará Que te ayudará Que al caminar Encontrarás la aventura Vamos adelante No hay camino Que hace camino Vamos adelante Es solo es fracaso Fracaso Es dejar de insistir Siempre Siempre vuelvo a insistir Es solo es Se terminó Sí No, no, no Vamos a seguir Necesitamos seguir Pero unidas Aunque estemos perdidas Aunque todo pareja Que se está cayendo Juntas a pesar De ser diferentes Vamos a seguir Y ahí Vamos a encontrar Lo que estábamos buscando Duda ¿Qué estábamos buscando? Dejar de ser iguales Ah bueno Entonces yo loco Miren Ahí viene el próximo pueblo Pero no estamos avanzando Entonces viene hacia nosotros Hola bueno en Canda ¿Qué tal? ¿Cómo les está? Bienvenidos acá A este ningún lugar Casi como un hogar Que no es ni aquí ni allá Real y realidad Venite a transitar Metapóricos que ven Que se cuentan lo que Esa verde no sabe Lo que ya sabe Súbase a este loco Súbase a este loco viaje Sin destino Y sin equipaje Hola bueno en Canda ¿Qué tal como les va? Bienvenidos acá A este ningún lugar Casi como un hogar Que no es ni aquí ni allá Real y realidad Venite a gozar Si tus sentidos Ya empiezan a bailar Y no sabes Si estás muy loco Y las preguntas Que tenés sin responder Desde entreveran Al dentro del confort Súbase a este viaje De perdidos Rebusados Locos Y bandidos Hola bueno en Canda ¿Qué tal como les va? Bienvenidos acá A este ningún lugar Casi como un hogar Que no es ni aquí ni allá Real y realidad Venite a transitar Venite a gozar Bienvenidos sean A este pueblo Que es de todos lados Sin ninguna parte Que tiene todo Y no tiene nada Un pueblo Donde el tiempo No es líquido Así que no va a precisar Para agua Un pueblo de trajecitas Donde vive en su vida Al filo de una cuerda Transegúnte de un sendero Con incandescente Mueca de un bardo bohemio Retogado por el destino Una execrable noche 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 Fue lo único que entendí Este pueblo parece difícil De conquistar Y además Me recuerda algo Que no me gusta Nos fuimos Siempre estamos llegando Para partir Y dale con hablar raro Me recuerdan a algo Nos vamos No Tratimos de conocerlos ¿Hacia dónde van? No, no sabemos Solo vamos de un lado a otro Conociendo gente ¿Qué? No te puedo creer A nosotros nos está pasando lo mismo Bueno Así es como conocí a Román ¿Y Román? ¿Irán a Román? ¿Uno lento? No te voy a permitir Que no es así de Román Porque Román es Lento, ¿sí? Lo cruzamos por el camino De los gigantes Yo lo voy a ir a buscar Clara ¿Qué? Anda Pero... Sí, ya sé Que tenga cuidado Sí ¿No querés que te acompañemos? No debes estar tan lejos Clara ¿Qué? Avisa cuando llegues Clara por las calles Va muy sola Con su libertad Al anda Pero en este callejón De los gigantes Nada es tranquilidad Le gritan Se da vuelta No ve a nadie Y ella solo puede sentir Que ese grito ya lo vivió Y empieza a huir Clara ¿Está todo bien? ¿Llegaste? Aquí se seguía Pero creo que lo perdí ¿Pero está todo bien? Sí Siento que me miran Pero tranquila Que va a estar todo bien Clara Avisá cuando llegues Por favor Me crucé con alguien ¿Qué pasó? Nada Era una compañera Y caminamos juntas Sin pesa de poder andar Y libre de todo mirar De avanzar Que no tenga que pensar Cómo se tiene que vestir Para salir Las palabras por la calle No son premios Y tampoco un galardón Solo juntas A los gigantes Podrán derribar ¡Llegué! Gracias A vos Clara Te encontré ¡Román! Dale que nos están esperando Ahí viene Clara con Román Ahora sí Nos vamos Acá están todos locos ¡Ay! Los pájaros siempre vuelven al nido ¡No! Ya sé a qué me hacía acordar Bueno Hablan todos raros Pero no es para tanto No Lo que pasa es que ella Es mi mamá En el inmediato es de un suspiro Vení para acá Mamá ¿Qué pasa? Que no me clamas Ni me pronuncias Te noto un poco compugida Tribulada Y pesarosa No fuiste más a las clases Que te envié Para que hablaras mejor ¿No? Sí, sí ¿Y cómo te fue? Un éxito Veo que me tomás Para la chacota Para la macana La candomba El camelo ¡Eh! ¡Basta mamá! No te entiendo No Dice Que se le estás tomando el pelo Ah, ¿vos la entendés? Sí Mi madre a veces habla igual Pero vos no te preocupes Anda Y habla con ella No A veces parece que hablamos Distintos idiomas Intentalo de otra forma Con Una carta Lo voy a intentar Decir las palabras justas No me salen No las encuentro Por más que las busco Aunque intente Todas se vuelven pequeñas Tan minúsculas como yo Ahora Diciéndote Nunca se me hizo fácil Pero Sé que voy a aprender Con el tiempo Lo que pasa Es que aunque vos No lo entiendas Para mí El tiempo es infinito Como tus abrazos Es raro Yo lo veo como algo normal Pero no sé Cuando me peleo con vos Quiero estar sola Y al mismo tiempo Quiero que me abrazas Es que sé que Aunque sienta que no me entendés Me entendés Porque me puedo sentir sola Y perdida Y yo sé que vos me vas a ayudar Y van a pasar personas Decisiones y peleas Alegrías Risas Complicidades Y vos Vas a seguir ahí Por eso A veces Se me hace difícil Decirte ciertas cosas O encontrar el momento Es que no alcanza poesía Ni canción Que puedan expresar Lo que siento Mamá Te amo Todos buscamos nuevos caminos Y nos equivocamos Y lo volvemos a intentar Mirá Te voy a dejar este regalo Tomá Wabi sabi Buscar la belleza En lo imperfecto Que nada te detenga ¿Ves ahí? ¿Dónde? Abrí los ojos Y mirá bien Todos Somos diferentes Bellos E imperfectos Vamos a seguir conquistando Pero Si ya logramos Lo que estamos buscando Estamos bien así ¿No? No Todavía queda mucho Por conquistar ¿Y qué conquistamos ahora? El horizonte La nueva brisa Que al pasar Es una vez Que allí Encontraré Un nuevo lugar Porque el viaje Porque el viaje Nos mató Nuevos caminos Se impulsó En cada decisión Con el tiempo Estaré esperado a navegar junto a ti Como todos los cuarenta seres Esperando al sol estaré Todo el tiempo marcha solo al revés Cuando tengas llato en los pies Soñaré otra vez con un nuevo amanecer junto a ti Como todos los cuarenta seres aparecen Sé que ahí está Cambiaré la luz esperando a navegar junto a ti Y esa es la historia de cómo llegamos a ser lo que somos hoy Un grupo de iguales Que conoció un grupo de diferentes Y se transformaron en una comunidad ¿Y Tomoro? Tomoro se fue No quería perder el ómnibus Viste que ahora se llenan antes que terminen las etapas Agarran y dicen Las líneas de Cuxa los van a estar esperando en la puerta ¿A quién le dicen? Si ya están todos arriba del ómnibus reapretados Total somos promesas No importa Bueno y ¿Y vos? No, yo me voy con mi padre por suerte Sí, mi padre está por ahí Peladito Termo y mate Así ¿No? ¿Sabés qué? Me parece que voy a tener que ir contigo A mi padre también se le iba al ómnibus Bueno, nos tomamos un taxi O nube, lo que quieras Dale, seguí Que yo te escucho Total no tengo nada para hacer ¿Segura? No más Sí, claro Tenemos tiempo Dale Bueno Y ahora que volvimos a ser todos iguales Solo nos queda navegar para romper la monotonía Porque solo nos enriquece lo distinto El campo marcará nuevos caminos La brújula que da nuestro destino La rosa de los vientos solo muestra Que siempre habrá tiempo de volver Aquella bella flor que no marchita Despera bajo el sol primavera Y aunque sea difícil nuestro encuentro Aguanta cualquier bravo temporal Es mi lugar Mi casa, mis amigos, mi familia Con risas, con peleas, con cariño Tengo acá donde sufrirme mi verdad Contigo me olvido de las tristezas Soy tal y como soy sin nada más Con sueños que me llevo en la mochila Si no tienes solamente libertad Yo sé que tú es solo un momento Y sé que otra vez te amará Pero estaré en la mochila Sabiendo que te voy a rencorcir a Nuestro hogar De loco picoteando por polinos Jugando a hacer otros con amigos Y amando a Dulcineas al final Es mi lugar Mi casa, mis amigos, mi familia Con risas, con peleas, con cariño Acabo de sentir mi verdad Amando a Dulcineas al final Amando a Dulcineas al final Amando a Dulcineas al final Hoy en día mi partida solo es navegar Esta noche solo quiero poder disfrutar De un recuerdo que no voy a olvidar en mi vida Hoy mis amigos, rey, 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 rey Me pongo a bailar Hoy en día yo saco un día para estar acá Y está listo poderlo contar ¡Un, dos, tres, va! La fiesta no parará Destinos a conquistar el viaje No queda acá Caminos a conseguir amigos Al entorno y el mundo por convertir La fiesta no parará Destinos a conquistar el viaje distracted el viaje no queda acá ежal a Y, amigo, me da conN La fiesta no parará Deshazgo o haber Por convertir Encuentos a bijan Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No hay despedida ni partida, solo es navegar En esta noche solo quiero poder disfrutar De un recuerdo que no voy a olvidar En mi vida Con mis amigos recopados me pongo a bailar Tantos ensangos, tangos días para estar acá Y es tan lindo poderlo contar ¡Un, dos, tres, va! La fiesta no parará Destino a conquistar el viaje No quiero... Tus postres para estas fiestas están en Dolce Rico Brownies, cupcakes, tartas y tortas Encontrarnos en Facebook Arroba Dolce Rico Uy O hace tu pedido por el 099-724-831 En estas fiestas tus postres son Dolce Rico Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programa Respaldo de archivos 092-055-627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro MatiasGastón ArrobaGmail.com 092-055-627 Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 O vení a nuestro local en Jackson 1401 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a regalos y más Escucha Momocrónicas Todos los días De lunes a lunes De 16 a 18 Momocrónicas Por www.radiomomo.com Días de comunicación 092-386242 Correo electrónico Momocrónicas ArrobaGmail.com Instagram Momocrónicas Facebook Momopuntocrónicas Escucha Momocrónicas Todos los días De lunes a lunes De 16 a 18